El concepto de la culpa, ¿de dónde nace ese concepto? Es una pregunta antropológica. ¿De dónde nace ese concepto? Sí, porque un animal no lo tiene. O celote se come un peyote, o se come un floripondio tranquilamente. Y no pasa nada. A veces si lo disfruta, pero como puede ser un mono, los monos se comen lo que sea que aparezca. De hecho, pero se vemos aquí cuando se ve la culpa. Bueno, por haberlo vencido en cierto medio. Pero ¿de dónde sale esa culpa? Porque esa culpa es algo muy importante. Y está detrás de nosotros. Está detrás del que está escuchando esto. Yo creo que es el límite de la forma humana. ¿Límpico? ¿Y qué es trato? Está el límite de la forma humana. De la manera habitual de percibir. Nos hace un cerco que transgredirlo es nos sentimos culpables. Sale de la cultura. Es la cultura la que te hace ese cerco. Una y otra vez te van diciendo las mismas cosas y terminas haciendo en tu vida únicamente lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ¿sabes qué? Te han dicho tonterías, hombre. Si se dijera lo que tienes que hacer, si se dijera lo correcto, tu vida sería un dechado de felicidad y de realizaciones y no de frustraciones. Entonces uno tiene que preguntarse lo mismo. Oye, ¿estoy autorrealizado? ¿He sido plenamente feliz? No. Entonces tengo todavía mucho por hacer. Y sobre todo en el terreno de forzar los límites de la cultura. La cultura está bien para la masa, pero no para el individuo. El individuo tiene que ir un poco más allá. Así que no porque te digan que una cosa es mala, es necesariamente mala. Tú tienes sentido común, tienes tu propio criterio. Y eso significa comer la fruta. Y hacerse responsable de lo bueno y de lo malo. Interesante, ¿no? Y ahora lo que marcaba de esta influencia cultural que tenemos, por ejemplo, da la formación cristiana occidental. Lo que pasa es que cuando muere, te dice, no, pues subes al cielo, te acompaña en Los Ángeles, ves a San Pedro y ya te dice, hiciste bien, hiciste mal, hiciste mal, para el infierno, ¿no? O para buscar morgue también. Sí. O para buscar morgue también. Ya te dice, no, usted es bien, estás a la derecha del padre ahí. Entonces, o sea, si ponemos eso, ¿cuál era el proceso en nuestras raíces originarias? Y bueno, vemos que hay niveles, ¿no? De niveles a niveles. Se pasaban estadíos, ¿no? Para los cuales se desintegraba el cuerpo. Y también el papel importante del perro, ¿no? Este, que servía como mensajero. Ya de ese perrito, de ese, este, ahora nos ha comentado Rubén. Pero, ¿qué, este, podríamos, este, obtener, por ejemplo, Frank, de este proceso de comparación, ¿no? De la forma de, cuando mueres, en la visión occidental y en la forma, en la posmovisión de Análoga? Fíjate que todas las religiones se basan, giran en torno a las ideas que es sobre la vida y la muerte. Y, por supuesto, sobre la muerte. Porque si no fuera por ella, mencionar la vida no valdría que no. Pero, en fondo, todas las ideas están, todas las ideas religiosas giran en torno a esto. ¿Qué te va a pasar después que te mueras y, por lo tanto, qué tienes que hacer ahora? Y las religiones lo responden de diferentes maneras. Pero se puede hacer un análisis todavía más profundo y esto vuelve a tocar lo que nos plantea Aderónis. Entonces, ¿qué significa muerte? La palabra muerte también tiene mucho significado según la cultura. Para los cristianos, morir es morirse de una vez. Porque no tienen, en la cultura cristiana, la supliza de darse cuenta de que en realidad no somos de una pieza, somos una composición de elementos. En otras culturas, por ejemplo, en la de Análoga, morir es algo muy relativo. Puesto que somos una composición, podemos morir poco a poco con cada uno de nuestros elementos. Hay gente que pasa como vivos, tienen hasta cédula electoral y van a votar y todo. Algunos hacen, llegan a ser hasta dirigentes sociales y están muertos en buena parte de su ser. Por ejemplo, están moralmente muertos, muertos y podridos. ¿Ves? Y siguen como seres vivos. Entonces, la palabra muerte es en gran medida cultural. Hay gente, por ejemplo, que está intelectualmente muerta. Muertos en vida. Y algunos hasta hacen el culto de, yo estoy intelectualmente muerto, por eso creo y tengo mucha fe. Porque no puedo ni razonar. También puede hacer caso de que uno no tenga cuerpo y esté físicamente muerto y sin embargo en todo lo demás esté completamente activo. Eso es lo que pasa cuando uno sueña. Por eso es que la propuesta, tú te callas, es aprende de soñar. Con eso te adelanta a la muerte. Roberto, ¿qué nos podrías comentar sobre este enfrentamiento? Bueno, que antes que nada la muerte es una experiencia perceptual. Y la mayor experiencia perceptual que probablemente la menos autogenerable de nosotros mismos, ¿no? Sobre la que menos interpretaciones podemos hacer. Podemos hacer interpretaciones si no somos la escultura. La muerte para los judíos, la muerte para los avacas, la muerte para los griegos. Pero esa es la muerte vista desde afuera, ¿no? La cosa es meterse en el pellejo del muerto. Que es una paradoja porque ya el muerto no tiene pellejo. Entonces, es verla como una experiencia perceptual. ¿Qué significa eso? Que la muerte de pronto puede ser lo más cotidiano que se tenga, ¿no? La muerte de Don Manzo la describía a Castaneda. Le decía, la muerte puede ser las luces de estos focos que estás viendo ahora. Puede ser un insecto, puede ser una flor. La muerte puede agarrarte en un momento de máxima cotidianidad. Y va a ser así como que de pronto empiezas a ver una flor, por ejemplo. La flor se abre y te traga. Y ya tú estás en un viaje de muerte sin saberlo. Pero si lo sabes, la muerte se convierte en otra cosa. Se convierte en una experiencia perceptual fomentadora de realizaciones. De realizaciones concentradas, por supuesto, en la resurrección. Ellos, si me permiten, una vez que estás en ese estado, que es un estado de alerta. No de alerta obsesivo, sino de alerta cerebro. Una vez que estás en ese estado y vives la experiencia de la muerte. De hecho, ya no es la experiencia de la muerte porque la misma palabra muerte se muere. Es la experiencia de la vida, pero de la vida como acto perceptual. La percepción nunca empezó y nunca terminará, etc. Tú decides si vas a seguir encapsulado en un cuerpo biológico o decides fluir con la percepción del universo. Sí, y también a veces me viene a la mente cómo era el tratamiento que se le daba a los difuntos en Anáhuac. Por ejemplo, esta idea de los panteones occidentales cambiaba a lo que eran nuestras raíces. Cuando fallecían, en general, se procuraba envolver al cadáver, incinerarlo y conservar las cenizas en urnas, en el patio de las casas. Algunos, ya que tenían mérito, ya eran consagrados en los sacualis, en los teocalis, en las demás construcciones. Y esto también muestra esta conciencia de la veneración a los ancestros. Y bueno, se enterraban, se colocaban en la parte central de las casas, donde se encendía el fuego. Ahora ya cambia bastante, ya por cuestiones de economía y demás, y del espacio. Yo quería preguntar qué concepto, digo, qué costumbre se tenía en Anáhuac para los que se suicidaron. Fíjate que no se veía mal, no era como nuestra cultura cristiana occidental que lo ve mal. Era un derecho de la persona de si decisiva, ¿no? Realmente creo que se ha sobrevaluado el tema. Es la cultura moderna la que le da un carácter dramático y trágico. Pero, por ejemplo, conocemos por las películas de Japón y las historias, ¿verdad? Cuán fácilmente un guerrero de allá puede decidir. ¿Qué hace finalmente un chico con socialista en el ejército y va a una guerra? Está decidiendo un suicidio. Lo peor del caso es que ni siquiera lo está decidiendo él. No está decidiendo la sociedad. Pero son cuestiones de matices. No hay ningún problema en Anáhuac para decidir dejar de vivir biológicamente. El asunto está en esa subjetividad, en ese individuo, en ese sujeto. Porque todo depende de cómo él lo asuma. Cuando se ha vivido el trance de la muerte, cuando se ha entrado en la muerte, y eso es posible, se da cuenta uno de que hay una gran falacia en la forma como se habla de estas cosas. Entonces, si uno está buscando el descanso a través del suicidio, bueno, de antemano digo que ahí no hay ningún descanso. ¿Ves? Hay que hacerle frente a las cosas. Inevitablemente. Por eso es mejor hacérselo con toda deliberación en este momento. Ahora, tampoco hay que rodear la muerte del suicidio de un mismo peyorativo. De hecho, había una deidad del suicidio, se conservó su nombre entre los mayas. La señora de la cuerda se llama. Fíjate que, una cosa interesante de cómo veían ellos la muerte, es que al cementerio, en agua por lo menos, le llamaban tetopoya, que quiere decir sembradero humano. Entonces, de esa raíz, de ese verbo toca, que es sembrar. Entonces, la idea no era simplemente se acabó, sino el muerto es como una semilla. Pero este de acuerdo, concuerda con el hecho de que la persona no se veía como aquellas costumbres, creencias y características que rodean al yo. Así no se veía la persona en agua. La persona recibía el nombre de trácar, ya saben, en agua, que es la mitad, lo que está en proceso. Así que la persona se veía como un potencial. Obviamente, cuando muere la persona, se le sigue dando causas a ese potencial, y ese potencial tipo semilla. Pero, y esa costumbre de comunicarse con ese espíritu, yo tengo muy confuso esa idea de que los concheros hacen comunicaciones. Es una idea cristiana. Los cristianos creen en el alma. ¿Es como era prehispánico? Los cristianos creen en el alma. Creen que algo sigue vivo con las características de la persona, incluso con el yo. Y claro que si eso ocurriera, podríamos comunicarnos con eso eventualmente. En Aragua no se creía en el alma. Entonces, los santos creían sin comunicación. No, nada de espiritismo ni nada que tenga que ver con comunicación con muertos. Se consideraba que algunas personas que fueron nahuales en vida, entonces sí seguían vivos. Pero no como personas, sino como nahuales. Es una enorme diferencia. Y a esos a veces se les trataba de comunicar, pero no se puede calificar de espiritismo, puesto que la idea básica no es que algo sobrevive a nuestra muerte personal. La muerte personal es el fin de toda la persona. Así se ve en Aragua. Si uno no ha hecho algo antes de la muerte personal, pues ya ahí no queda nada. Ahora, si hiciste algo, queda eso que hiciste. Y eso solo tiene un camino, solo tiene un dechado. En todas las culturas te van a decir, cultiva tu estar aquí y ahora. Cultiva tu estar alerta. Si estás alerta de estar aquí y ahora, ese estado de conciencia lo podrás mantener en cualquier momento que estés. Pero si estás esperando y confiando en que finalmente tu vida es una cápsula de tantos años y que después quién sabe si un Dios te haga un favor. No, esos son cuentos de camino. Y eso es justamente lo que nos distrae, lo que nos hace perder la vista de aquí y ahora. Sí, por ejemplo, a ella también quería preguntar algo. ¿Cómo se explica cuando alguien pierde a un ser querido que luego lo ve? ¿No es que ha muerto, pero luego lo ve en la casa? ¿Cómo se explica que lo ves antes de que muera? Es un acto perceptual. La percepción no tiene explicación, aunque podríamos explicarla de alguna manera. ¿Ves? Si la pregunta es, si detrás de ese acto perceptual hay una entidad, bueno, la respuesta es otra pregunta. ¿Hay una entidad detrás de un ser humano? ¿Ves? ¿Hay algo sustancial ahí? ¿O es solo una apariencia? Bien, entonces no tiene ningún problema ver una apariencia en un momento o en otro. Las apariencias, hay muchas. Las apariencias finalmente son información y se quedan registradas. Y pueden interactuar con otros seres sensibles. ¿Ves? Y uno puede comunicar con esa información. Y además hasta puede dar energía a esa información. Y puede convertirlo en un ser casi real. Y ese ser incluso puede pedirte, generalmente te pide sangre. ¿Ves? Ahí tienes el caso de Jehová. Empezó siendo una tímida idea de alguien. Y terminó pidiendo sacrificios humanos. ¿Sabes cuántos palestinos han matado por el nombre Jehová? O indominicanos o brujos. Es decir, hay que tener cuidado con esas apariencias. Lo mejor en el campo de la conteguidad es la mente en línea. O sea, distinguir una apariencia. Si no estás seguro de si una visión es real o no, señala cual dedo meñique de la mano izquierda siempre. Y ahí sabrá lo que pasa. Así es una celebración de Pomuch. Me parece ahí en Campeche. Donde si cada año sacan las osamentas. Inclusive también lo vamos a volver a postear para que lo puedan ver. Y limpian los restos óseos. Hacen sus oraciones en maya. Y comen también con ellos para no se lavan las manos. Y eso está muy arraigado allá en esta zona. De Campeche son de esas tradiciones bastante curiosas. De hecho así por el territorio de Anahuacay. Este punto.